Conductoras de Envinadas cancelan episodio con el temache, pero ¿quién es este creador de contenido? En este video te lo contamos. Luis Castillejo, mejor conocido como el temache en redes sociales, ha destacado por sus consejos de interacción entre hombres y mujeres, pero su enfoque radical lo ha convertido en uno de los creadores de contenido más controversiales de TikTok. En los videos que sube a sus redes sociales, comparte consejos a los hombres sobre cómo enfrentar situaciones amorosas complicadas. Además, se presenta como un defensor de la salud mental masculina y ofrece recomendaciones a los hombres que buscan lidiar con relaciones tóxicas, manipuladoras o infieles. Su enfoque, denominado modo guerra, insta a los hombres a valorarse a sí mismos, elevar sus estándares y mejorar diversos aspectos de sus vidas para atraer a mujeres más compatibles a ellos. Sin embargo, sus palabras duras y su enfoque han generado críticas, ya que algunos consideran que promueve estereotipos y actitudes negativas hacia las mujeres, las cuales podrían llegar a caer en comentarios machistas y misóginos. Es por ese motivo que muchas usuarias de internet reprueban su contenido y la manera en que se expresan sus videos, por lo que piden que no se apoye su discurso. El episodio del programa de Minadas, conducido por Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura, se estrenaría el miércoles 6 de diciembre, pero ante las inconformidades con su invitado el temach, decidieron cancelarlo. Cuéntanos en los comentarios si ya conocías a este personaje y no olvides suscribirte.